Amigos de Durangueando, les saludo con mucho afecto esta tarde de viernes 22 de julio del 2022, 22 de 22, algo así como Capicúa. Oiga, saludándole a todos ustedes desde el albergue canino, aquí se encuentra a mi izquierda Maribel Cervantes Raire, ella es la que está encargada, es la que está al frente con toda su organización humana, con todo su equipo humano de Salvando Mascotas, estamos abriendo un espacio amigos que nos ven a través de esta plataforma de Facebook y de todas las demás que tenemos dispuestas para todos ustedes para llevarse a cabo un ratito, un ratito de cómo está organizado este equipo humano para salvar mascotas y Maribel Cervantes pues es la que está al frente, ella es la que inició y comienzo preguntándole desde cuándo está usted al frente de Salvando Mascotas. Pues ya tengo dos años, dos años pasaditos ya. Inició con la pandemia. Sí, iniciamos en la pandemia. Fue algo así como un estilo, algo como un accidente, como una chiripa, como luego se dice. Bueno. O casualidad. Siempre me han gustado los perritos y siempre había rescatado uno o así. Sí, yo una vez le di una opción, por cierto. Sí, este, y ya en la pandemia pues sí empecé a publicar unos perritos que estuvieron ahí en mi casa, se aliviaron unas perritas, ya las empecé a publicar y ya me empezaban a llevar, a llevar más perritos. Y de ahí ya no pudo parar. No, seguimos. Sí, es una labor encomiable, aplaudible, lo hable para, en este caso para ustedes y transmitírsela a la gente que no es nada. Nada, absolutamente nada fácil. Bueno. Pues estar cuidando, ¿cuántas mascotas? Pues ahorita de puros cachorros tenemos más de treinta. Treinta. Y de adultos son como quince, más o menos. Y todos comen. Tres veces al día. Todos comen. Hay que vacunarlos. Hay que vacunarlos. Cuidarlos. ¿Quién le ayuda en la parte médica de de algún veterinario? Sí. Alguna persona especializada. Son, este, actualmente dos veterinarios los que me ayudan. Este, aún no le doy mascarilla porque hay una persona anónima que va y me paga notas con él. Entonces, pues, aprovecho. La mantenemos en el anonimato. Sí, aprovecho. Sí. Pero su labor no, no deja de ser importante, aunque él, esta persona, desea aparecer en el, en el anonimato. Bien, eh. Y luego, este, los tiene clasificados. Vemos que a, por tamaños o por edades o, o cómo los tiene usted clasificados. Sí, ahorita, los chiquititos aquellos tienen dos o un día que llegar. Dos. Entonces, estos ya tienen unos cinco días y estos ya tienen quince días. Quince días. Entonces, sí, están separaditos porque los que ya tienen más tiempo, este, van formando como, bueno, se van haciendo como más territoriales. Ajá. Ajá. Y entonces, van así. De hecho, estos, este, no están así en las jaulas. Ellos tienen su espacio. Sí. Nada más que como se medio esconden y todo, dijimos, pues, para que. Para que los vean. Sí. Son bastantitos. Sí. Este, y los pusimos así en sus jaulas. Así nos los llevamos cuando vamos y damos perritos en adopción los sábados y los domingos. Hablando de adopción, ¿cuáles son los requisitos para que las personas que nos ven, que nos escuchan a través de Dorangueando digan, oye, pues, a mí me gustó uno, me gustó el otro, o ¿qué tiene que hacer una persona? Sí. Que está interesada en adoptar un perro. ¿Ponerse de acuerdo con usted? ¿O qué es lo que tiene que hacer? Sí, normalmente no pedimos muchos requisitos, ya que son muchos animales y lo que nos interesa es que los adopten. Sí. Entonces, nada más vienen, se enamoran de uno, este, el requisito de tomar foto, eh, la subimos en la página, eh, deja teléfono, y al cierto tiempo que nos hablen, bueno, hablamos a ver cómo está, si lo vacunaron todo, y lo importante aquí también es esterilizar. A todos los perritos que nosotros damos, nosotros los, los ayudamos con la esterilización. Sí. Para que no sea un costo grande. Que hoy tú, hoy y mañana está usted en campaña de esterilización. Sí, está. Háblenos un poquito, Maribel, por favor, de, de esta campaña, en qué, en qué consiste, y cuál es el objetivo. Bueno, ya es nuestra octava campaña, hace un año empezamos con las campañas de esterilización, no empezamos desde el principio porque a mí se me hacía un mundo, este, traer una campaña, pero yo me puse de acuerdo con médicos de aquí mismo, con veterinarios de aquí mismo, y hicimos nuestra primera campaña, y nos fue muy bien, entonces, pues ya le seguimos con las campañas. Estas campañas no son totalmente gratis, este, son como con costo de recuperación. Con costo simbólico. Ajá, para, pues el material y todo eso. Sí, 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 las, las dosis de, las jeringas, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, mmm, dice usted que ya tiene ocho, ocho campañas esterilizando perros. ¿Qué le recomienda a la gente que, que, que no ha esterilizado su, su mascota, y, y que por ahí la dejan en la calle de vez en cuando, o viven en la calle los, las, las mascotas? ¿Qué le recomienda? Pues ahí están todos los perritos, de perritas que no esterilizan, entonces, son los perritos que rescatamos diario. El, el, el lunes pasado, este lunes que acaba de pasar, nos quedamos con cinco, seis cachorros. Sí. Y entonces, en una semana son los que juntamos. En una semana, en una semana nada más, miren la cantidad tan grande que, que lograron ustedes rescatar, como dice, de los maltratos, del hambre, de las enfermedades, que a los, a los que se ven expuestos estos, estos cachorros, estos perritos, y pues, eh, sigan las recomendaciones, en este caso que les hace nuestra amiga Maribel, este, si pudiéramos ver, ¿quiénes forman su equipo? A ver, para que los conozcan también a cuadro. Mi hija, la más chiquitilla, la Dana. Dana. Saluda, Dana. ¿Y el caballero? Eh, Luis Miguel. Luis Miguel, no, no el cantante. No el cantante. ¿Galleta? Galleta le decimos porque si no, sí les piden unas canciones. Ah, muy bien. Brenda y su hija que no nos pudo acompañar. Bueno. Acá mi, mi hija, la mayor, Emily, y Jonathan, su amigo. Muy bien. Son los que. Son los que están dando la batalla. Sí. Sí. Falta uno. Favi, Favi. Dice, dice su niña, falta uno. Sí. Mire, quisimos, nuevamente les digo a nuestros amigos que nos, que nos ven en Durango. Saca el bolso de croce que queda nuevo. Abrir un, un, un breve espacio, perdón, abrir un breve espacio porque este tema se nos hace particularmente importante. Ya lo dijo Maribel que aquí está el resultado de la gente que no utiliza sus, sus mascotas y pues ella con esa labor lo hable que hace y se lo aplaudimos su servidor y mucha gente que nos está viendo, estoy seguro que se lo están aplaudiendo y se lo están reconociendo. ¿Cuántas, cuántos kilos de croqueta a diario consumen esta cantidad animalita? Es lo único que nos queda hasta hoy. Hasta hoy. Siempre, a veces así nos da mucho miedo porque, como quien dice, ya es nada más la comida de mañana. Estamos hablando de seis kilitos ahí. Comen medio bulto diario. ¿Medio bulto? ¿Medio bulto trae 50 kilos? Trae 25. Trae 25, o sea, 12 kilos y medio diario. Imagínese usted para estar manteniendo nada más de croquetas a los perritos. Nada más es algo considerable que, pues, si usted quiere enviarle, Maribel, una solicitud a todas las personas de buen corazón, a todas las personas que se tientan el corazón al ver estos mascotas, enviarles un saludo, solicitarles alguna ayuda, algún apoyo, pues lo puede hacer con todo gusto. Pues yo sí quisiera solicitarles primero apoyo, agradecerles a todas las personas porque hay muchas personas que nos ayudan en estos dos años, no se nos han quedado sin croquetas, nos asustamos así que queda medio bulto, pero nos hablan, aunque nos den un kilito de croquetas, dos kilitos, con eso vamos juntando. Que no nada más, como dicen, no es el gasto de las puras croquetas. Tenemos muchos gastos, los gastos veterinarios, tenemos perritos enfermos que están aislados, otros que están internados. Tenemos gasto de gasolina. Gasolina que es todos los fines de semana vamos a los tuanguis, regresamos, vamos a todos lados a cuando vamos a rescatar los perritos, que los llevamos a una consulta, hay perritos que necesitamos llevar por mínimo cinco días, ir y venir al veterinario, otro gasto que no se ven, gastos que no se ven, hay que tener saldo en el teléfono, porque a veces mandan un chorro de mensajes, uno no trae saldo y cuando llega uno a la casa, empiezan los mensajes, nosotros les contestamos todos los mensajes que nos mandan todos, y a veces no podemos ayudarles a todos. Otro gasto, la camioneta, bueno, la pedimos fiada, pero ahí va el pago de la camioneta, es lavarla. Salvando mascotas, perdón que la interrumpa, ¿tiene un vehículo propio? Sí, de hecho, la adquirimos para esto, tenemos desde noviembre, porque nosotros hacíamos rescates a pie, íbamos a trasladar a los perritos enfermos a pie, era todo el día estar aquí porque pues está muy retirado, entonces a veces hay gente que me manda mensajes, hay un perrito en la plaza, puedes venir, y yo, ¿lo puedes acercar? No, es que voy a pie y no sé cómo. O sea, voy de pasada, sí. Ajá, entonces nosotros por un año y medio más o menos, trasladamos los perritos a pie, los bultos, a veces conseguíamos ride para traerlos, porque pues están pesados, pero la mayoría, la mayoría, o sea, sí a pie. Ahorita de la camioneta les digo, trasladamos perritos enfermos, trasladamos los cachorros que pues se hacen del baño y todo, entonces la camioneta se debe de estar lavando, y pues es un gasto igual también que no se ve, pero se tiene que hacer. Pero se tiene que hacer. Ajá. De sus compañeros que le ayudan, que le apoyan, ¿tienen una función específica de cada uno o todos hacen de todo? Todos hacemos de todo, sí, este, pues venimos, recogemos, la vez del granizo, haga de cuenta que todo, todo se inondó, aquí donde están las jaulas, todo esto estaba inundado, de hecho las casitas que tenemos de este lado estaban aquí, y los perritos llegamos, tristemente los perritos estaban, pues, mojados, estaban todos mojados, este, si se fijan, pues nos hacen falta lonas, nos hacen falta cules, y todo para, para dividir. Pues ahí viene el camioneta. Muy bien, pues fíjese que, permítame de manera personal felicitar a todo el equipo, a todo el equipo humano que hace posible que día tras día, hora tras hora, minuto tras minutu, minuto, perdón, semana tras semana, mes tras mes, desde hace poquito más de dos años, pues hace posible todo esto, este, no, tenemos, tenemos conocimiento de que existe Salvando Mascotas, pero no teníamos el conocimiento de todo lo que conlleva esto, a lo medio, no lo queremos imaginar, queremos imaginarnos cómo es, pero no habíamos tenido contacto directo con Salvando Mascotas hasta ahora que nos damos a la tarea de venir y platicar con ustedes, con todo su equipo humano, y que la gente que está allá en Estados Unidos, que la gente que nos dé a través de Durangueando, sepa de esta labor, el programa, lo repetimos, nuestro programa no es para esto, no es para esto, pero quisimos hacerlo completamente en espacio, pues para que la gente sepa que en Wallops Victoria hay una persona que le devuelve un poco a los perros de los mucho que los perros nos dan a nosotros. Quiero compartir una frase que dice, Dios dijo, amarazo a tu prójimo como a ti mismo, y solo el perro entendió, esa frase es la que sí compartir con todos ustedes, porque es mucho lo que los perros nos dan, compañía, cuidado, seguridad, etcétera, no, hay perrillos, hay perros hasta lazarillos, y hay para muchas funciones, los perros policía, los perros, y pero estos perros, pues, ustedes los rescatan, los tienen bajo su cuidado. Sí nos llegan bastantes perritos de raza, eso los fereamos por croquetas, porque hay veces uno de raza, mil personas tienen espacio, mil personas lo quieren, entonces ya lo intercambiamos por croquetas. Suena, me suena a discriminación, pero bueno, así es el ser humano, ¿verdad? Sí, pero sí. Este no es de raza, este no lo quiero, este es de tal raza, este sí lo quiero. No, vienen, de hecho a veces me hablan y me dicen, tienen un perrito pedigrí, y yo, pues, no, tenemos puros rescataditos, no, cuando le llegue uno de racita me habla, y yo, así de, no. Sí, muy bien, algo más Maribel que nos quiere agregar antes de despedir la transmisión de en vivo, porque, pues, vamos a otros, a otras tareas en este día. Sí. Eh, tan tarde. Algo más, este, bueno, ahorita estamos rescatando puro perrito cachorro y perrito enfermo, antes recibíamos cualquier tipo de perrito, que ya no lo quiero, este, porque me van a dar otro, y, y no lo daban, ahora ya no, perrito sano, nos dimos cuenta que al meterlos aquí se deprimen, los perritos que ya eran de casa, que están sanos, se deprimen aquí. Entonces, también nos hacen muchas llamadas de, de maltrato animal, de que vayamos a una casa y les quitemos un perro, no podemos. No están dentro de sus funciones. No podemos quitar perros, no tenemos ningún papel que nos diga que podemos hacer eso. Ustedes están en pleno desarrollo y organización. Otra gente que nos habla y nos dice, tengo mi perrito enfermo, no tengo dinero, me lo atienden, no tenemos servicio gratuito. Este, mucha gente piensa que todos los perritos que nos atienden son gratis, no, nosotros tenemos nuestra cuenta en el veterinario. Y tenemos que pagar. Así es. Entonces, a veces sí nos hablan y atiende a mi perrito, no, pues entonces, pues a ver si no se muere. Y nos tratan como que, pues, como que echar la culpa en cierto punto. También hay, este, mucho en el mercado que nos hablan, enfrente de mi negocio hay un perrito bravo, vengan por él. Pero para eso está la primera municipal, que no hay, vean, pero esa es otra función. Entonces, sí, son cosas que a veces se empiezan a enojar con uno, que porque no es cierto que rescatamos, pero rescatamos los que necesitan. Los que están en situación de calle, como nos dice. Pues mire, le tengo una buena noticia, quisiera que se acercara a nuestros, nuestros amigos que nos, que hacen posible Durangueando, hacen posible administrativamente hablando, nuestro amigo Miguel Barrera, su hermano Jorge Barrera y Mario Quirós, el Botanas, al cual les enviamos un saludo. Ellos están, el Botanas y Jorge están en Estados Unidos. Ah, muy bien. Y Miguel es quien nos administra aquí la página Durangueando, y ellos hacen posible esta página y le van a donar un costal de croquetas. Ah, muchas gracias. Vamos ahorita, este, también a decirle por allá a la gente, ahí en la veterinaria donde usted los lleva, que van a hacer, ahí es un centro de acopio, por si alguien quiere donar, les pedimos que sea especie sobre todo, ¿verdad? Que sea, este, un costalito, con lo que ustedes puedan, este, buscar que por ahí, este, se los entreguen y se los hagan llegar a usted. Todas aquellas personas, por ahí, mensajes que están diciéndonos de cómo ayudar, bueno, pues les decimos, ¿verdad? Ahí en la veterinaria, este, por ahí los pueden recibir. ¿Cuál es el nombre del veterinario? Ya nos pusimos de acuerdo por ahí con ellos. Sí, es la veterinaria Villarreal. El veterinario se llama Everardo. Ok, ahí pueden llevar, todo aquel que esté interesado en apoyar esta noble causa, lleven por favor ahí sus donaciones, este, les pedimos que sea en especie y por ahí lo va a tener ya. Muy bien. El momento pasa por ahí, por ahí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues queremos, sin ver, un saludo a todos nuestros amigos de la Unión Americana que nos están, van a ver, o nos están viendo o nos van a ver y también, pues a quienes, repito, a quienes hacen posible esta, esta página de Durangueando, Jorge Barrera, Miguel Barrera y Mario Quiroz. Y bueno, le enviamos un saludo, no sé si nos está viendo o no, anda por razones de agenda, no puede estar nuestro compañero Marco Antonio Robles Hernández, ya se melengó la traba. Y bueno, todo el equipo, aquí está su señora esposa también de Miguel, también hace posible esta transmisión y esta organización. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos de todos ustedes, no sin antes decirle que nos sigan viendo, que nos sigan escuchando en esta página que se llama Duranguendo. Salvatos Mascotas es suyo. Yo también. Hasta la próxima.